Toda la gente es imagen Todo el terror en el aire Todas las flores se rompen Pétalos sin esperanza Todos los niños se elevan Manchas de luz, mariposas El cielo es gris cerca del mar Mientras la muerte persigue Alas de luz, mariposas Tus ojos ya no ven el mar Entre quirones de carne Alas quebradas del ángel Pétalos sin esperanza Manchas de luz, mariposas Toda la gente es imagen En la extensión de su sangre Todos los nidos se incendian Pétalos de fuego al viento Todos los niños se elevan Manchas de luz, mariposas El cielo es gris cerca del mar Mientras la muerte persigue Alas de luz, mariposas Tus ojos ya no ven el mar Entre quirones de carne Alas quebradas del ángel Pétalos sin esperanza Manchas de luz, mariposas Cuando cayeron los niños Pétalos sin esperanza Alas de luz, mariposas Las quebradas del ángel Pétalos sin esperanza Alas de luz, mariposas Que la muerte pasaban V analytics Según los niños Tres Las quebradas con crema